Hola, hoy hemos vuelto a invitar a Natalia Gómez del Pozuelo a la Aventura del Saber. Nos va a acompañar por partida doble. De momento nos acompaña para hablar de usos educativos de las redes sociales. Natalia, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Cuéntanos, yo que sé, el tema este de las redes sociales, que parece que es como una proliferación milagrosa, vírica, de algo que uno no podía imaginarse hace apenas 10 años. Cuéntanos cuáles son los usos más importantes que pueden hacerse en la web, en Internet, perdón, que tengan que ver con la educación. Pues mira, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales, y es que la gran revolución se ha producido por dos aspectos. Por un lado, la digitalización de los contenidos, antes los libros eran libros, cosas físicas, los discos, discos, las presentaciones también. Entonces, al estar el contenido digitalizado, nos da unas grandes posibilidades de intercambiarlo. Y por otro lado, la aparición de las redes sociales, que nos ha puesto en contacto a los seres humanos de una manera diferente. Porque antes uno estaba en contacto con sus vecinos, con la gente que estaba físicamente cerca. En cambio, ahora puedes estar en contacto con cualquier persona del mundo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos factores, las redes sociales a nivel educativo se utilizan para distintas cosas. Por ejemplo, para la comunicación. Se están creando plataformas en los colegios, en los que los profesores están en contacto con los padres y con los alumnos. Y suben a la plataforma material adicional de una asignatura, vídeos que quieren que los alumnos vean, las notas, los deberes. Entonces, todo eso hace que la comunicación fluya de una manera mucho más directa. Y además genera, yo creo, una sensación de comunidad. Por otro lado, podemos compartir, podemos seguir a personas de interés. Si uno está estudiando una materia, pues puede elegir a las personas que son referentes en esa materia y seguirles. También se utilizan para hacer actividades online, juegos, concursos. Hay un concurso, por ejemplo, muy simpático, que es un concurso de cálculo, que se hace entre distintas personas de distintos países. También se puede recomendar de determinada material. Realmente se trata de una nueva forma de aprender que es muchísimo más interactiva. Yo creo que incluso de una nueva manera de relación y hasta, si me apuras, de ver la realidad, ¿no? Sí, sí. Es una manera de relacionarse. De hecho, desformaliza el proceso del aprendizaje. Porque ya uno no aprende solo escuchando a un gran maestro, sino que aprende también de los demás, del intercambio. Como antes se aprendía en la calle, ¿no? Sí, 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 sí. Una cosa así, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué páginas nos recomiendas especialmente y por qué razones? Pues mira, en este aspecto, las redes sociales que tratan especialmente de educación, o las más extendidas, son Ning, que se escribe N-I-N-G, o Elg, que es E-L-G-G. Pero también se pueden hacer grupos de trabajo y demás en redes sociales como Facebook o como Twenty, por ejemplo, que además Twenty, como los chavales están acostumbradísimos a utilizarla, es, digamos, su hábitat natural. Entonces, muchos profesores, al final, lo que deciden es hacer este tipo de actividades en esas redes sociales. Y hablemos de estas primeras que nos has mencionado, Ning, ¿qué historia tiene? O sea, ¿qué interés? Pues mira, el interés que tiene es que, imagínate que tú trabajas con chavales en temas educativos, bueno, pues puedes crear grupos, puedes hacer un blog de ese grupo, puedes intercambiar archivos multimedia, puedes hacer un debate con personas que están en otro país. Entonces, es muy interesante. ¿Y lo mismo con él? Sí, lo mismo en general con todo eso. O sea, os he traído páginas de redes sociales. Y, bueno, la tecnología digital para enseñar en casa también es una novedad, ¿no? El otro día vimos un producto de la Fundación Santillana, se llama Tareas y Más, que viene a sustituir un poco al antiguo profesor, ¿no? Quiero decir, al de apoyo, ¿no? A las academias famosas, para la gente que hacía carreras de ciencias o eso, ¿no? Sí, de hecho, hay un montón de aplicaciones, cada vez más que lo que hacen es permitir un aprendizaje automático del alumno. De hecho, los chavales ahora, cuando tienen que repasar un examen, lo que hacen es buscar ejercicios en Internet o pedir ejercicios a conocidos. Y ya se están desarrollando aplicaciones como esa que mencionas, hay bastantes, en las que, por ejemplo, Matemáticas para Primaria, hay una que está muy bien, que es Mathematics. Y lo que hace es ir adaptando el nivel de los ejercicios al nivel que va adquiriendo el alumno. De hecho, hay una cosa en enseñanza que se llama juegificación, que es una nueva tendencia, a aprender jugando, a aprender a través de la acción. Y entonces cada vez lo están poniendo más en práctica en este tipo de aplicaciones. Una de las cosas de las que siempre se ha dicho que, en fin, no era del todo positiva, es el corta y pega que te permite Internet. Que pones un trabajo en clase y los alumnos te cogen un trocito de aquí, otro trocito de allá, lo unen, y al final te colocan un trabajo espléndido sin a lo mejor haber entendido muy bien de qué va. Y, de hecho, hay profesores que hablan de hacer ejercicios permitiendo el uso claro de Internet, incluso en los exámenes. ¿Cómo se puede, digamos, digerir todo eso? ¿Cómo se puede...? Pues claro, es que yo creo que está cambiando tanto la forma de aprender que realmente los profesores van a tener, se van a ver forzados a cambiar la forma de evaluar a los alumnos. Entonces, ahora muchos profesores, yo lo veo, están haciendo que escriban a mano esos trabajos. Lo que hacen es copiar lo que viene en Internet. Pero no hay un verdadero proceso intelectual de esa información. Entonces, yo creo que cada vez tendrán que trabajar más con debates, con otro tipo de formación interactiva en la que el alumno tenga que tener criterio propio, que sepa, que desarrolle el pensamiento crítico. Eso es lo que realmente hace falta ahora, dado la tecnología existente, es el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de resumen. Entonces, todo eso se va a tener que desarrollar en los alumnos de aquí a unos años. Y en los profesores también, quizá, ¿no? Porque el problema de muchos alumnos es que saben manejarse mejor en Internet que sus propios padres o profesores, ¿no? Sin lugar a dudas. Hombre, los profesores, hablabas de redes sociales, tienen cada vez a su disposición un mayor número de recursos también para este tipo de cosas. Porque claro, las redes sociales no son solo para los alumnos. Claro. Las redes sociales son para los profesores. Entonces, hay una iniciativa que se llama eTwinning, ¿vale? Que es la red social de profesores europeos. Entonces, ponen en marcha proyectos a nivel europeo. Se dan consejos unos a otros. Entonces, los profesores también tienen muchísimos recursos como para poder afrontar esta nueva época con herramientas. Otro de los fenómenos que se está viendo aparecer con mucha intensidad, con mucha fuerza, es lo que se llama aprendizaje colaborativo, las redes llamadas colaborativas. Hablemos un poco de eso. Pues mira, yo creo que es una tendencia no solo en educación, ¿vale? El tema del trabajo colaborativo se está dando en todos los sectores. Te pongo un ejemplo. En el sector del software. No sé si los espectadores conocerán el sistema operativo Linux, pero es un sistema operativo, digamos, que compite con Microsoft y que es abierto. Entonces, está ahí el sistema operativo y cualquier desarrollador informático de cualquier parte del mundo puede aportar sus desarrollos a ese sistema libre y abierto. Y hay mucha gente que le encanta cómo funciona Linux y que lo utiliza. Pero este tema del trabajo colaborativo se está dando también en el arte. Espectáculos, en ciencia, por ejemplo, hay laboratorios virtuales. Imagínate tú la potencia de que todas las personas que estén trabajando sobre un mismo proyecto a nivel científico compartan lo que van consiguiendo. El aprendizaje es exponencial. Yo muchas veces hablo de que ya no es la suma de las inteligencias, sino la multiplicación de las inteligencias el trabajo colaborativo. Y en educación no puede ser menos. Tiene que seguir la misma tendencia que en el resto. Entonces, lo que te comentaba antes, hay iniciativas como Internet en el Aula en la que colaboran en proyectos gente de aquí, gente de Europa, de Latinoamérica. Hay otra red como la que te he mencionado antes en Latinoamérica que se llama RIATE. Entonces, se trata de ir compartiendo, ir enriqueciendo la enseñanza con las experiencias de los demás. Muy bien, Natalia. La verdad es que da para mucho más tiempo esta conversación. La aplazamos hasta dentro de 15 días, si te parece. Por ejemplo. Y seguimos con estos temas apasionantes y para muchos todavía algo intrigantes. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.